y entonces a partir de este momento procedo a leerle el monterecho que le conoce a usted como capturado donde le doy a conocer que el motivo de su ofensión o que está siendo capturado tiene derecho a guardar silencio de las manifestaciones que usted haga podrán ser usadas en su contra y le recuerdo que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge compañero de armamento o pariente dentro del cuarto grado con tranquilidad civil o segundo de amenidad también tiene derecho a que comente un abogado que le dice que en el menor tiempo posible siempre no tiene un abogado que le va a dar una bomba que le va a dar una bomba es decir que es el abogado que es un abogado que es el abogado que es un abogado que es el abogado que es el abogado que es el abogado de la presidencia con la que usted se va a comunicar para que ellos se vayan allá. ¿Tienen entendido sus derechos? A capturarse le hizo saber sobre el hecho que se le atribuye el motivo de su captura y el funcionario que la ordenó. Le estuvimos dando la orden de captura, la fiscalía que solicitó. No, es que nosotros no... A esa parte nosotros ahorita con el abogado... Derecho a guardar silencio en las manifestaciones que haga por hacer un sacio en su contra y que no está obligado a aclarar en contra de su contra o de compañero permanente o pariente entre la figura de consaguinidad civil o segunda opinión. ¿El derecho?